La universidad, pero nos dijeron que no, nos dijeron que no, nos ganamos el premio y nos dijeron que no por una razón, que fue simple, porque la empresa no quería ser asociativa. Cuando ahí van a ver el proyecto, como tiene igual, debajo del nuevo rating. La empresa no quería ser asociativa, porque decía que era por atear los beneficios del negocio. Entonces decía al contrario, no, la imagen te empieza a hacer mejor, hiciste un proceso, un proyecto con el gobierno, que te puedes partir, puedes tomar a Chile, Chile es un mercado muy chiquitito, el sistema de medicart que no le encontramos a nadie. Pero si nosotros tomamos Chile, y decimos lo europeo, aquí está marado, tenemos una maqueta viva, y todo arquitecto sueña de tener por lo menos un prototipo que te diga, acá estamos, pero si funciona, ¿cierto o no? Si te puedo mostrar, te pongo a los sellos, te pongo a qué. Algo que sea, lo voy a decir, mientras tenemos un sello que cuadra esto bonito, es así. Lo compro, que vos llegáis con una batería de productos, estos son mis sellos, yo lo tengo a vender, esta milla, son durables, no se rompen. Mira, no se rompen. Entonces Chile sirve muy bien de laboratorio, y lo compro el modelo que sirve un lever. Un lever tiene sus tres cuartas de investigación, es decir, cuando hacen los yogurts, los típicos pajaritos. ¿Eso yogurts está hecho en Suecia? ¿Qué es lo que hacen ellos? Los prueban en Suiza, usan en Suiza, y los fabrican en este parque común, con productos locales, porque nos mandan el yogur en bar. Así piensan los tradicionales, esos son los varios que estamos utilizando. Green Roof, oh, qué bonito. Parque, bueno, podemos plantar árboles, utilizar con hijos de cosas de conectación, universidades, ahí pueden estar a los alumnos, digamos, una buena tarde estirados, digamos, un nuevo sistema público en Chicago, ¿qué es es Chicago? También ya la organización pública ha empezado a migrar, lo más probable es que Chile también empieza a tomar la adopción de sistemas públicos para migrar del piso verde, y vos sabes, cosas recícidas, aquí yo me di cuenta en Cali, me encantó, yo no sé si lo hacen por el calor o porque el plástico es horrible, yo te di cuenta aquí en la mañana, pero si plantan en motos que contaminan un poco, tenemos la eficiencia, no es ni bicicleta. Y acá las ciclovías son ciclovías de verdad, son ciclovías anchas, son ciclovías, después de que se nos ha hablado en ocho cargos, son de 50 centímetros para modificar que tenía dos ciclovías. No, acá yo veía que andaba lógicamente, emocionaba, el único problema es que cuando yo miraba el trans Kali, no sé cómo se llamaba, me emocionaba un amigo que era muy moderna, con uso de luga, con micros que eran del año 80, etc. Me lo creo que va súper bien, digamos, porque si eso va a ser, la evolución va a cambiar. Pero para el tema, para nosotros en Santiago, podemos tener un poco una ciclovía, no tenemos, pero si la gente anda en bicicleta, y andamos en bicicleta, si yo vengo en bicicleta, estaba jugando tres minutos en bicicleta. Llego, y después de dejarlo. Y después llego a todos sus lados, y además que yo, clase después de negocio, entonces nos puedo andar, disculpen, acá hay niña y hombre, nos puedo andar así en clase, digamos, no. Si queremos incentivar que nuestro personaje, por ejemplo, cuando yo uso una bicicleta, tenemos buenas condiciones, las cuales lleguen al trabajo, que puedan llegar un poco más tarde, que se puedan bañar y cambiarse la ropa, y tengan unos vloggers, cosa que maximice la medida de tiempo. De hecho, más, si hay más temprano, le va a hacer un bien a la salud, porque esa persona que se da en bicicleta, está un cabrón, porque la gente ya se puede morir, y ya, ok. Pero, al final lo que va a ocurrir, es que esa persona va a tener un mejor sistema de salud, va a tener un menor sistema de licencia, nosotros sabemos que funcionamos con sistemas cardíacos, las personas madres, y se ha demostrado que empresas que funcionan con esto tienen una productividad laboral mayor. Bueno, apuntan un poco a esto, a la creación de Invernadero Grande, si es lo que queríamos, nosotros hemos planteado este modelo de negocio, ya se los conté, así que, Pablo Fome, ¿no? Nosotros decíamos que la municipalidad organizaba, que se da los puntos limpios, los reconectores, el problema es que el enciclaje no funciona en Chile, y este, mi nombre personal, se está firmando en día. El problema es que el único que gana dinero aquí es el reconector. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos un recorrido en Santiago en la calle, que no es tuyo, no es nadie. Pero aquí tiene la obligación de gestionar la reconexión del residuo, el municipio. Entonces, ¿qué no es el municipio? Tampoco tiene todos los sistemas de reconexión, ¿cierto? Entonces, en el fondo yo quiero incitir el reciclaje, y lo llevo en entrada, por cada dos de nada, por mil kilos que yo tengo, el 40% orgánico, el 40% inorgánico. Pero no el 40% de esto orgánico es reciclable, es reciclable el 17%, que es decir, bajamos de mil kilos a 170 kilos. Y esos 170 kilos tenemos que dividirlo, papel, lata, ferromagnético, siete tipos de plástico, más bien. Entonces, hacer el esfuerzo de capturar el polipromileno, o hacer el esfuerzo de coacorna para capturar el polipromileno, que quieren poner una planta de 12 mil toneladas de polipromileno para hacer una planta de botella reciclable, que es absurdo, porque el esfuerzo de búsqueda es como mirar... ¿Ah? Es obvio, es como, digamos, escribir la bolsa de pescado de la gran... y vaya a buscar el tercer pedido que vale más. Entonces, no tiene sentido para girar un pelo, que es un commodity. Lo usaremos no por negocio, porque generamos un producto de mayor valor adicado, y todos usamos lentes, y de hecho tengo un nuevo lente, en algún momento yo lo voy a mostrar, y voy a hacerlo como moda aquí en Chile, y después se fue como moda intelectual, no sé si ustedes conocen... Ah, que son este tipo de lentes, ¿ah? Pero no se ve como moda intelectual. Esto es práctico. Pero yo estoy dispuesto a pagar por un lente mucho más que por lo que puedo pagar por un kilo de polipropileno, ¿no? Pero no, las empresas están buscando poder tener material reciclado para ellos decir que el 50% del plástico de la cajita plástica con la cual envuelven su manzanita, son reciclables. Pero el esfuerzo es muy alto para un commodity. O generamos un producto de valor agregado, o hacemos un modelo que yo practicaba recién. ¿Sabes qué? Yo creo que lo cual voy a reciclable. Voy a capturar el orgánico. El orgánico es otra forma de energía. Lo voy a quemar, voy a generar un bono, voy a generar energía, voy a generar el excedente, no contamino... Ah, y lo que me sobra es el reciclable. Ahí le quieren estar detrás de este polo negocio, la industria petroquímica. ¿Por qué? ¿Por qué saben que no se se vuelven? ¿No entiendes? Puede que suene bien más que a mí, y preguntarle lo que tienen eso, que es demostrar que están mirando a verlo. Y si tienen que meterse en un buen negocio el otro, muchos saben. Y yo lo saben. Áreas protegidas, este es un pueblo que también estamos trabajando con el Golfo, estamos recién. Esto es como un inicio. ¿Cómo organizamos la tecnología? Nosotros tenemos muchas áreas de conservación. Usualmente las áreas de conservación en nuestro país están en manos privadas. Si ustedes van a hablar con muchas conservas, sí, muchas cosas que dicen que el 1% del sistema de hidro urbano está en manos del gobierno, no tenemos cosas que están en manos privadas. Entonces, ¿cómo yo que tengo un campo? ¿Cómo te llamas? Bien, vos que yo tengo un campo, no tengo ninguna obligación a conservarme, nosotros no tenemos ningún derecho legal, real de conservación, yo hago que tú conservas tu campo. Ese es mi desafío como un in-business. Entonces, ¿tú me dices? Mientras genere lucas, así se dice. Lucas son plata, mi hermano. Mientras generen lucas, ¿cierto? Y ahorita va a entrar el nuevo negocio, con algo que usted tiene ahí. Vamos a hablar con lo siguiente. Ya, bueno. Esa es más de la estrategia. Este es el ejemplo, no puedo decir el lugar donde se va a implementar, pero vamos a implementarlo, supuestamente, esto es el modelo que le presenta la web, porque no puedo decir en qué lugares fue el nuevo negocio. No, no es el nuevo negocio. Pero sí, en tres lugares donde supuestamente son emblemáticos. Vamos al parque del parque de habitantes. Parque Nacional Radamí. Santiago de Telaresa Parque Unparmín. ¿Cómo llegar a que el tipo gane plata se conserve y se mantiene en el tiempo? Vamos al negocio, vamos a analizar los negocios locales, nosotros tenemos una empresa de turismo que es muy fuerte que está generando ese lupo turismo. Chile tiene la ruta del vino, tiene la ruta del queso, tiene la ruta de lámpara todas las rutas, entonces tenemos que hacer algo así. Vamos a construir. no un brisón vamos a construir un centro de investigación que en realidad es un centro de evento internacional construido bajo filosofía Green Building bioclimático que genera empleo local que sea un centro de evento donde sea con filosofía sustentable donde el próximo evento internacional y mundial de la historia de la conservación se haga en Chile donde cuando ustedes vayan para allá invitados a aprender de Green Business vayan alojados a este centro y tengan que vivir en forma sustentable y separar sus residuos para que vean que las cosas funcionan excepto que el laboratorio vivo yo vivo la experiencia ahí bruto salimos mal que me permita hacer senderismo que sea un centro de vida ambiental porque mientras no vienen ustedes al centro de evento las piezas de la rienda turista europeos que quieren tener esta base de nuestra universidad pero también a todos ustedes que son investigadores que trabajan en la conservación que trabajan en este ecosistema uno dice ¿dónde me alojo? aloja en el parque y aparte de eso un centro de evento le digo al gobierno señor CONAF usted que está viviendo la CONAF es nuestra Comisión Nacional que está viviendo allá arriba administrando el parque y no quieren tener una pieza acá y llevar el colchón acá y tener los headquarters en nuestra casa va a ir mañana se cae la infracción etcétera y además vamos a tener un museo cosa que los municipios van a llevar los niños trabajamos con los colegios y como la universidad lo va a administrar nos vamos a preocupar de hacer educación ambiental con nuestro grupo de ingeniería ambiental y ecoturismo dentro de un mes viviendo allá y la propia grupo de ecoturismo administra el sistema se encarga la mantención del centro para que aprendan a mover las cosas una cosa es gerenciar un centro budístico otra cosa es apretar a mover la válvula ¿ya? porque bajan en planta operativa que es muy fácil decir no, no, no la planta es muy bonita sí, pero oye, y la vida yo mal cuesta no la veo o sea, es que el control eso es simplemente lo que está bajado a la parte comercial al menos de eso pero es un gran centro de evento a nivel internacional para famosos ya que vivimos turismo sustentable senderismo copiamos un modelo de los que son centro distal del parque nacional